Un abrazo y agradecer. Estoy feliz de volver, estaba muy ansioso, con muchas ganas de poder volver a jugar y bueno, pude disfrutar de un ratito, aparte se terminó ganando, pude hacer goles, contento por todo. El deseo nuestro de poder ganar la Copa, que se nos dé de una vez, porque lo merecemos, venimos de dos finales seguidas y vamos a pelear para intentar que sea esto.